Ciudad de México, el Universal. Guión la Arquidiócesis de México mostró su respaldo al Papa Francisco a través del editorial Crisis de Moralidad, publicado en el Semanario Religioso desde la Fe. El texto reiteró que la postura que ha tomado el pontífice ha sido tajante al expresar que el abuso sexual contra un niño cometido por parte de un sacerdote es una monstruosidad, porque un sacerdote está consagrado para llevar a un niño a Dios. Que comete un acto de pederastia, se está devorando a un niño en un sacrificio diabólico. Aseguró que desde que inició su pontificado, el líder religioso no ha dejado de condenar esas atrocidades, ni de señalar la necesidad de que sean denunciadas, además de implementar una política de tolerancia cero en la iglesia. Al presidir la homilía dominical, Carlos Aguiar expresó su apoyo al Papa Francisco ante las acusaciones en su contra por presuntamente encubrir a sacerdotes que han abusado de menores de edad. En esta significativa celebración expresó mi comunión, fidelidad y solidaridad al Papa Francisco, ante las acusaciones que injustamente se le han atribuido, dijo. El helado invitó a los fieles reunidos en la Catedral Metropolitana a orar para fortalecer al jerarca católico. Recordó a los feligreses que la Arquidiócesis de México celebra su 488 aniversario y les pidió elevar una súplica por ella. Oremos por nuestra Arquidiócesis erigida canónicamente el 2 de septiembre de 1530, para que caminemos, reconciliándonos socialmente y trabajando por un solo objetivo, la paz nacional. Guión Perla Miranda